¿Qué es el webinar? La verdad es que este webinar ha prestado especial atención, especial interés a un gran número de personas que se han acercado a conectarse. Esperamos que satisfacan un poco las expectativas y simplemente poner un poco en contexto qué es lo que nos vamos a encontrar esta tarde aquí. En primer lugar, decir que este webinar está promovido por Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Está apoyado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Estéreos y Cooperación de España, que ha apoyado este webinar considerando que es una temática relevante y necesaria para todas aquellas personas que trabajan o están relacionadas con el sector del agua y el saneamiento. Bueno, agradecer, por supuesto, a la oficina ese apoyo. Agradecer también a la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, porque, bueno, estamos compartiendo, estamos emitiendo este webinar en sus instalaciones, con un equipo realmente útil para hacer posible, para hacer realidad este evento. Y quizás compartir en primer lugar qué es lo que nos trae aquí. Y a continuación presentaré, daré paso a las personas que me van a acompañar en la mesa en esta tarde. La verdad es que en Ongawa, durante, bueno, digamos, nuestra especial prioridad a la hora de la intervención, tanto en terreno como aquí en España, está relacionada con el agua y el saneamiento. Sectorialmente es, digamos, es el tema en el que nos centramos, pero es que además, como veremos después, el sector del agua y el saneamiento tiene una conexión muy fuerte con absolutamente prácticamente todas las temáticas en las que trabajamos, actores, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la formación, en el ámbito de cualquier servicio, de cualquier actividad que nos podamos encontrar. Luego haremos una reflexión acerca de cómo se conecta este sector con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y veremos que es un sector que realmente tiene muchas interrelaciones con prácticamente cualquier actividad sectorial que se desarrolle. Por tanto, creemos que, bueno, pues que este webinar puede ser de interés para aquellas personas que, en primer lugar, trabajan en el sector del agua y saneamiento, creemos que puede ser necesario para, digamos, para orientar adecuadamente su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, pero creemos que esa interrelación que comentaba del sector del agua y saneamiento con muchos otros, pues puede ser también, puede hacer que este webinar sea de interés para, muchas otras personas que trabajan en muy diversos sectores. No debemos olvidar que, bueno, el título un poco de este seminario, hablamos de derechos humanos al agua y el saneamiento. Bueno, porque es que tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas desde hace ya varios años y también daremos alguna vuelta al respecto. Pero es curioso que, a pesar de este reconocimiento, digamos que la perspectiva de un agua es que no siempre se conocen suficientemente los condicionantes que estos derechos conllevan desde una óptica práctica, a la hora de aplicarlos, por ejemplo, a la hora de implementar proyectos, a la hora de trabajar en la provisión de servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, a la hora de llevar a la práctica este marco. Entonces, creemos que todavía hace falta mucho por conocer y por desgranar, porque además creemos también desde un agua que este marco de derechos humanos realmente no es meramente un espacio, o sea, un marco conceptual, que lo es, por supuesto, sino que creemos que establece una serie de condicionantes y de requisitos que pueden orientar de una forma realmente útil la práctica de las personas que trabajan en el sector del agua y saneamiento o en otros sectores que están interrelacionados con los recursos hídricos y con el saneamiento. Obviamente, el objetivo de este webinar no es, digamos, formar expertos y expertas, sino más bien que tengamos un ejercicio de acercamiento al marco de los derechos humanos al agua y saneamiento. Como digo, no con esa lógica de llegar a formar expertas y expertos en la materia, pero sí de establecer algunas claves que nos parecen especialmente relevantes. Para ello, bueno, hemos pedido a diversas personas que me acompañan hoy en la mesa a que compartan sus propias perspectivas y experiencias en distintas temáticas que están todas ellas relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento. ¿Cuál va a ser un poco la dinámica de esta sesión? Vamos a hacer una primera ronda de intervenciones de las personas que compartimos hoy la mesa aquí, en la que vamos a hacer, bueno, pues un recorrido, un pequeño recorrido histórico, ¿no?, y una aproximación a los fundamentos, un poco, de los derechos al agua y al saneamiento. Vamos a intentar conocer un poco más cuáles son las claves principales, tanto de los derechos al agua como del derecho al saneamiento. Queremos hacer un ejercicio también de identificación de cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de los actores de este marco de derechos. Queremos también conectar este marco de derechos al agua y al saneamiento con el marco de la Agenda, de la Agenda 2030. Creemos que es un ejercicio necesario y que tiene que estar un poco en la cabeza de todas las personas que trabajan en el sector. Y, finalmente, también queremos concretar algunos retos, algunas claves que nos parecen de interés para avanzar en la garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la práctica, ¿no?, para hacer realidad esos derechos a nivel universal. Entonces, después de estas intervenciones, tendremos tiempo para, bueno, pues para contrastar algunas de las cuestiones que podamos compartir aquí en la mesa y daremos paso a preguntas del público que, bueno, pues, dudas, cuestiones, reflexiones que quieran incorporar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Veis que estamos proyectando esta sesión a través de una plataforma. En la plataforma tenéis un chat en el que os pedimos que, a lo largo de la sesión, en cualquier momento que, bueno, pues que os surja, compartáis en el mismo chat vuestra pregunta. Una pregunta, a ser posible, por favor, muy concreta, específica y breve, por supuesto, porque lo que vamos a hacer aquí va a ser un ejercicio de condensar un poco de las preguntas que vayan saliendo para intentar abordarlas. Obviamente, no nos dará tiempo a abordar todas ellas, pero sí algunas de ellas o, digamos, las más repetidas que puedan salir en el propio chat. Pero, como os digo, la idea es que hagáis, las personas que estáis conectadas al webinar, vuestras preguntas en el chat y de ahí las recogeremos y las compartiremos aquí posteriormente. También decir que, bueno, tras esta sesión, dado que ha habido mucho interés en este seminario, estará disponible esta sesión que vamos a grabar para, bueno, pues para aquellas personas que quieran volver a escucharla o que quieran escuchar a propiedades si no han podido acceder en este modo. Y nada más, sin más, si os parece, muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas en directo a través de la plataforma. Muchas gracias de nuevo a las personas que estáis en la mesa por compartir esta tarde con nosotras y, bueno, y animar a todas para que sea una sesión fructífera. Yo creo que la idea es que sea un espacio, digamos, para compartir, un espacio para compartir vuestras visiones y experiencias y, bueno, estamos un poco abiertos a cualquier necesidad dinámica y reflexión que podáis hacer. Vale, entonces vamos a empezar, si os parece. Hemos dicho, el título del webinar es muy claro, Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento. Pues yo creo que hay que empezar por ahí, claramente, ¿no? Es decir, hablamos de derechos humanos. Yo no tengo claro que, de forma mayoritaria, ni siquiera a lo mejor personas que trabajen en el sector del agua y saneamiento o conozcan de qué estábamos hablando cuando hablamos de estos derechos y, sobre todo, creo que seguramente no es del todo conocido cuál ha sido la trayectoria que hemos seguido hasta el día de hoy en materia de derechos, ¿no? Entonces, yo ahí, para, digamos, darnos un poco de luz al respecto, contamos en primer lugar con Guillermo Gil Santos. Guillermo es responsable de Agua y al Saneamiento en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España y, bueno, le hemos pedido que, bueno, pues que nos ayude, ¿no? A dar un poco de luz al respecto, ¿no? Entonces, digamos, la primera pregunta a hacer es, bueno, ¿de dónde surgen estos derechos? Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Muchas gracias a Ongagua por la invitación a participar en este seminario. Y, efectivamente, me parece muy oportuna la pregunta y creo que es un logro, entre ellos, de España y me parece importante resaltar lo que se hable de derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que figuren entre ese catálogo de derechos humanos, algunos más conocidos que otros, y, en definitiva, probablemente el derecho humano al agua potable y al saneamiento de los menos, porque, efectivamente, es algo que se ha ido consiguiendo en la última década de manera más sólida. Entonces, bueno, quizás es oportuno hacer ese recorrido histórico de cómo se llega a hablar de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. En este sentido, me gustaría señalar cómo, desde el Ministerio de Exteriores, desde la Oficina de Derechos Humanos, lo que se trata es de trabajar en todo el reconocimiento, en esa positivación, esto es que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento figuren en la agenda de la comunidad internacional y también en las resoluciones de los diferentes órganos que se encargan de los derechos humanos en el ámbito multilateral. De forma meramente introductoria, señalo cómo, de dónde surgen, cuando hablamos de los derechos humanos, es evidente que la concepción de que hay unos derechos de las personas hunde sus raíces en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, con numerosos textos filosóficos, políticos. Pero lo que aquí nos interesa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el punto de partida para lo que se conoce actualmente como el sistema de los derechos humanos. Esto es la existencia de tal sistema que no es compartido por todos los especialistas. El hablar de este sistema es uno de los logros que se ha logrado en los últimos 70 años. En este sentido, destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, junto a ellos dos, los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año 1966. Queda fuera del ámbito de la explicación de qué son los derechos humanos algo potable, pero bueno, esto está, incerto, una dinámica de la Guerra Fría y poco a poco esa Declaración Universal y esos dos pactos que conforman lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos es progresivamente ampliado a través del desarrollo de un marco institucional con todos los órganos que hay en Naciones Unidas y que se ocupan de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, todos los diferentes comités que se han creado y que responden a esa segunda pata, digamos, de desarrollo de los derechos humanos, que es, junto a esa declaración y los dos pactos, todas las diferentes convenciones que se han ido aprobando, convenciones y conferencias que van generando una dinámica en los diferentes estados, en el ámbito multilateral, para ir recogiendo esos derechos en los textos. Lo que aquí nos interesa es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hace referencia en su artículo 11, si no me equivoco, al derecho a una vida digna y a partir de ese reconocimiento a la vida digna se aprueba en el año 2002 una observación general, es un concepto dentro del sistema de Naciones Unidas, pero lo que viene a establecer son ampliaciones o una interpretación, más bien, que hacen los comités sobre el contenido y el alcance de los derechos que sí que aparecen recogidos en ese pacto. Es a partir de esa observación sobre el derecho a la vida que se señala que el derecho a una vida digna incluye el derecho al agua potable y al saneamiento. O sea, eso es una cuestión muy importante que se consigue en 2002. En lo que a mi ministerio corresponde hay que destacar que es a partir del año 2006 cuando tanto Alemania como España hacen de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento una prioridad en su política exterior. Ello se traduce en la presentación de proyectos, de resoluciones. Un año lo presentamos en la Asamblea General y el año siguiente en el Consejo de Derechos Humanos en donde no están los mismos estados, en la Asamblea General, los 193 en el Consejo, un poco más reducido. Y lo que se viene haciendo ahí es ampliar ese reconocimiento que se hace, ir desarrollando qué implica el reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y se va avanzando en ese reconocimiento. Ejemplos de ello, por ejemplo, es el hablar de dos derechos humanos. Antes se hablaba del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Es a partir de 2015, una resolución conjunta hispano-alemana, que se comienza a hablar de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, entendiendo que son dos derechos independientes aunque, lógicamente, interrelacionados. También es importante señalar que a partir de estas resoluciones también se ha ido adquiriendo mayor peso, también como se establece en la Agenda 2030, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en el Plan Director de la Cooperación Española, toda una serie de materias que probablemente desarrollarán en los otros ponentes. Con lo cual, creo que aquí me paro. ¿Y qué tienen en común estos derechos? Claro, esa es una de las cuestiones más debatidas probablemente por la doctrina. ¿Existen un catálogo de derechos humanos que debe ser...? ¿Qué significa tener unos derechos humanos universales? Pues bien, eso significa que hay una serie de consideraciones que implican la existencia de esos derechos humanos. Estos derechos humanos son universales. Se aplican allá donde, en cualquier país del mundo, incluso todas esas convenciones, todos esos pactos que los Estados tienen que ratificar. Si bien algunos Estados no ratifican algunos de estos tratados, se considera que los derechos humanos es una obligación que incumbe a toda la comunidad internacional y a todos los Estados. Se establecen también otra serie de principios como ese, que son indivisibles, que pueden estar... Todos ellos están relacionados entre sí. Cuando se habla del derecho a una vida digna, pues se incluye el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento. No son compartimentos estancos los derechos. También es importante señalar otra serie de principios transversales que permean toda la agenda internacional en materia no solo de reconocimiento, sino también de la aplicación práctica de la implementación de ese reconocimiento, como es la participación de toda la ciudadanía en los debates que llevan a establecer esos derechos y también en cómo se ponen en la práctica. También una rendición de cuentas, la transparencia, toda una serie de principios que enmarcan toda la política de derechos humanos y diría también toda la política de cooperación, desarrollo, cooperación técnica, que es una vertiente muy importante del agua y el saneamiento. Finalmente, y solo desde la perspectiva práctica, señalaría como todas estas cuestiones de la cooperación y de la postivación encuentran también su reflejo en el trabajo del ministerio y ello a través de la cooperación con el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación o también incluso en el marco de la Unión Europea con el progresivo debate sobre el establecimiento de lo que se llaman las líneas directrices de la Unión Europea que establecerán, digamos, un marco de actuación para todos los países de la Unión Europea en este aspecto y que, bueno, consideramos que España ha jugado un papel importante en toda esta evolución. Muy bien, eso ya. Pues muchas gracias, Guillermo. Yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? El empezar por aquí porque, bueno, yo creo que nos hace ver, bueno, que hablamos de derechos humanos al agua y saneamiento reconocidos formalmente quizás con derechos indivisibles como en derechos independientes no hace tanto tiempo pero que realmente hay un recorrido detrás de mucho esfuerzo y luego también seguramente podemos hacer una reflexión a este proyecto, ¿no? Un recorrido durante muchos años que nos ha llevado al punto actual pero todavía quedan muchos retos que seguramente luego también los vamos a poder compartir. Muy bien, pues, bueno, pues vamos a avanzar. Como sabemos, hemos dicho que vamos a hablar de derechos al agua y al saneamiento. Bueno, la verdad es que desde hace bastantes años yo creo, bueno, al menos en España, se escucha hablar de derecho humano al agua. Yo creo que el derecho humano al agua a día de hoy está bastante, bueno, bastante presente en el sector, bastante presente en espacios de reflexión, de discusión, pero yo tengo la sensación, bueno, yo creo que en Hongagua tenemos la sensación de que, bueno, sí, mucha gente habla de derecho humano al agua pero no tengo tan claro que realmente se tenga realmente clara cuál es, o sea, qué significa esto del derecho humano al agua. Entonces, bueno, para eso vamos a pasar a la siguiente persona que nos acompaña, mi compañera María del Mar Rivero. María del Mar es responsable de Aguas y Saneamiento en Hongagua y, bueno, quizás la primera pregunta es eso. Bueno, ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de derecho humano al agua? Bien, pues muchas gracias, Alberto. Yo creo que lo primero que habría que dejar claro es que el agua y el agua que está protegida como derecho humano es el agua que tiene que ver con los usos personales y domésticos, es decir, el agua para consumo, para beber, pero también para facilitar la higiene, hacer posible la limpieza del hogar, la preparación de los alimentos y la colada. Y también aquella que tiene que ver con la garantía de otros derechos humanos como puede ser el saneamiento, pero también el derecho a la alimentación, la salud, etc. Es decir, cuando hay, es importante tener en cuenta que cuando hay una competencia de usos desde un enfoque de derechos humanos, considerar el agua como un derecho implica que se dé prioridad a este uso frente a otros, ¿no? Por ejemplo, en la planificación de una gestión integral de recursos hídricos, cuando hay competencias por el recurso, pues tener en cuenta esto, ¿no? El tipo de agua, el ámbito al que aplica el derecho humano. ¿Cuál es el contenido que incluye, ¿no? ¿A qué hablamos cuando hablamos del derecho humano al agua? Bueno, pues hablamos del derecho de todas las personas a tener un acceso a una cantidad suficiente de agua salubre, aceptable, accesible físicamente y asequible económicamente para este tipo de usos, personales y domésticos. De esta, digamos, definición se infieren o podemos extraer lo que denominamos categorías de los derechos que al final son las dimensiones que lo describen, Es decir, el derecho humano al agua se garantiza o para garantizar un nivel de servicio que cubra o que haga realidad el derecho humano al agua es imprescindible tener en cuenta cinco categorías que, como digo, se desprenden de esta definición de Naciones Unidas que se extrae de la observación general número 15 que comentaba antes Guillermo. Estos criterios son la disponibilidad, la calidad del agua, la accesibilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad económica. Si te parece, vamos a ir atrezzando cada uno de ellos para ver qué elementos clave, aunque vamos, la idea es no extendernos demasiado, pero sí dar una puntualización de lo más relevante en cada uno de estos criterios. Empezando por la disponibilidad, el derecho humano lo que cubre o lo que prevé es el abastecimiento de agua y una cantidad que determina como suficiente para garantizar estos usos personales y domésticos y la necesidad de que este suministro sea continuo. El derecho humano no especifica o no aterriza una cantidad, no dice unos litros, unos metros cúbicos con los que considere que una persona la considera abastecida, pero sí que la OMS sí que apunta entre 50 y 100 litros al día por persona. ¿Por qué el derecho humano no establece una de las cosas que a veces se demanda? ¿Por qué no establece un indicador concreto? Bueno, pues porque las necesidades de las personas son diferentes. no es posible fijar una cantidad abstracta en general que sirva para todo. Hay una cantidad que puede ser suficiente para una serie de personas, pero en cambio otras, por sus condiciones, por su edad, por sus condiciones de salud, por el clima donde vive, pues quizás va a necesitar otra cantidad de agua diferente. Entonces, bueno, lo que hace el derecho humano es pedirle a los estados que haga esta identificación y que determine esas cantidades dependiendo de las circunstancias concretas de cada sitio. Otra de las responsabilidades de los estados en este sentido de asegurar la disponibilidad sería también asegurar que existen los mecanismos, los medios y el marco institucional para garantizar que se prestan los servicios, que se regulan y que se controlan y por supuesto que se supervisan. Es tan importante como asegurar los litros por persona. Hay dos elementos que me parece interesante resaltar en cuanto a la disponibilidad del agua. Uno es asegurar también la disponibilidad no solo bueno, también durante los cortes de agua que son puntuales, ¿no? Puede haber un corte que es temporal pero es imprescindible asegurar el abastecimiento de agua también en esos momentos y por supuesto una información previa para que la gente sepa lo que tomar las medidas para asegurar su disponibilidad. Y por supuesto el tema de los cortes de agua, aunque yo sé que vamos a entrar después en este tema a profundizar en él. Es interesante saber que garantizar la disponibilidad desde el derecho humano implica que una desconexión injustificada o motivada por cualquier cosa que no sea justificada es imprescindible podría constituir o constituye de hecho una violación de los procesos humanos. Muy vinculado con el concepto de disponibilidad está la protección de los recursos hídricos porque para garantizar que hay un agua suficiente para las generaciones actuales, para los habitantes actuales y las generaciones futuras es imprescindible preservar y controlar los recursos hídricos. Son dos términos el derecho humano al agua y la protección de los recursos hídricos muy estrecha. Cuando hablamos de calidad vamos a hablar de calidad. El derecho humano al agua lo que promueve es que se disponga de un agua apta para consumo humano y para el resto de usos como os comentamos el uso personales y domésticos en general de manera que no sean una amenaza para su salud por lo tanto habría que eliminarlo cualquier microorganismo del agua o cualquier sustancia tóxica que tanto de forma inmediata como con un consumo prolongado pues tenga efectos negativos en la salud. El derecho humano al agua de nuevo no establece unos estándares concretos pero sí la Organización Mundial de la Salud da unas orientaciones unas directrices que los estados pueden seguir o deberían seguir para asegurar en sus países en las determinadas reacciones cuáles serían estos estándares para asegurarlos. Y otra de las obligaciones de los estados con respecto a la calidad sería evitar cualquier tipo de contaminación sea cual sea su origen contaminación doméstica pero también contaminación con origen de la ganadería minería industria etc. Tercera de las categorías no tiene por qué ir en orden otra más sería la accesibilidad en la que el agua tanto el agua en sí misma como las instalaciones como los servicios se consideran accesibles en el momento en que son fáciles de usar por todos los miembros de la familia que se encuentren en el interior del hogar o en sus inmediaciones pero también en lo que denominamos todas las esferas de la vida es decir aquellos sitios aquellos espacios en los que las personas pasan mucho tiempo que puede ser un centro educativo un centro de salud un centro de retención pero también el lugar de trabajo incluida incluido con este lugar de trabajo es la calle que ocurre en muchos sitios para asegurar el derecho humano al agua para asegurar un acceso al agua desde los derechos humanos habría que asegurar puntos de agua en estos sitios también un elemento fundamental al hablar del acceso es la distancia asegurar que es una distancia no excesiva por ejemplo la Orancía Mundial de la Salud habla de 30 minutos incluyendo también los tiempos de espera para asegurar que una persona en un lugar tiene acceso hay que tener en cuenta que también sobre todo las necesidades especiales no es lo mismo 30 minutos para las distancias para personas que se manejan con normalidad a personas mayores que tienen dificultades en movilidad niños bueno digo tanto movilidad al recorrer la distancia como por ejemplo a la hora de acceder una bomba de agua para garantizar el acceso tenemos que pensar en las necesidades especiales de todos estos colectivos para que no se produzca una discriminación que muchas veces las discriminaciones se producen porque se ha elegido mal una solución técnica o el punto de agua está situado a más distancia del que se puede considerar posible y no es algo que se ha hecho a propósito sino que alguien sin intención de generar una discriminación puede estar utilizando una solución técnica o un nivel de servicio que no cubre todos en cuarto lugar tenemos el tema de la asequibilidad económica la asequibilidad económica dentro del concepto de derecho humano al agua incluye no solo el agua y sus servicios sino todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el acceso al agua según el criterio de asequibilidad nos tenemos que asegurar que económicamente están al alcance de todas las personas y cualquiera puede permitirse estamos hablando de tarifas pero también de otros elementos como la conexión los gastos de conexión los gastos de almacenamiento o depuración doméstica del agua el PNUD el plan del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo habla de un 3 o un 5% del porcentaje que podría estar no relacionado con el salario o los ingresos de una familia para que este acceso al agua no supusiera una limitación de disfrute de otros derechos de la educación de la salud y por último el tema de la aceptabilidad cultural es muy importante que si queremos estimular el uso o el acceso a fuentes de agua segura que el olor el color el sabor del agua incluso también lo que es la ubicación y las características necesarias al servicio pues aseguren que son aceptables social y culturalmente un último apunte es importante asegurar un nivel de servicio que cubra todas estas categorías pero también como decía antes Guillermo al considerar el agua como un derecho humano es importante que el servicio que se preste se haga según los principios universales de los derechos humanos es decir que sea universal que se preste en condiciones de igualdad o discriminación que se haga posible la participación de forma libre activa y significativa y que se pueda acceder a información con transparencia y se permita una rendición de cuentas se gestione de forma sostenible es decir cualquier servicio no cumple los derechos humanos si no respeta también los además de las categorías que hemos visto los derechos humanos yo creo que son cosas bastante concretas es decir no estamos hablando solamente de teoría de conceptos de derechos sino que realmente estás hablando de cuestiones que realmente digamos que tienen mucha relación con la vida de las personas a la hora de acceder al agua vale yo creo que has compartido un poco las cuestiones relevantes desde el punto de vista de centrados en derecho al agua pero que pasa con saneamiento es decir porque de nuevo se habla mucho hemos dicho de derecho al agua pero quizás de derecho al saneamiento no tanto entonces yo no sé si quizás puede haber incluso más conclusión al respecto de que realmente es el derecho al saneamiento tener una letrina es simplemente suficiente para tener la garantía del derecho al saneamiento es verdad que el saneamiento como derecho no se ha desarrollado tanto en tanto nivel de detalle como el agua porque muchas veces ha quedado oculto o ha quedado incluido dentro del humano al agua es más fácil más sencillo hablar de agua que hablar de saneamiento que ha sido un tema muchas veces tabú y difícil de poner encima de la mesa difícil de incluir en las agendas pero bueno poco a poco y sobre todo gracias al esfuerzo que hizo la anterior relatora de derechos humanos que ha tenido el DICT pues se ha conseguido llevar a una definición y a concretar de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos al saneamiento en primer lugar es importante destacar que el saneamiento no solo incluye lo que es la capacidad de las etiquetas humanas sino que estamos hablando de un sistema que incluye tanto la recogida como el transporte el tratamiento la eliminación o reutilización de las excretas y la correspondiente promoción de la higiene todo eso constituye para garantizar derechos de saneamiento tenemos que hablar de garantía de toda esa cadena de saneamiento que tiene una relación muy directa con lo que es la dignidad humana pero también con la salud la salud comunitaria una buena gestión de la cadena del saneamiento pues va a facilitar que se realicen otros derechos humanos como es el derecho a la vida pero también al derecho a un agua limpia a un medio ambiente sano etc. Concretamente ¿cuál es la definición o qué incluye el derecho humano al agua desde Naciones Unidas? El derecho humano al saneamiento desde Naciones Unidas pues lo que implica o lo que le exige a los estados este derecho humano es que garanticen sin discriminación que toda persona tenga acceso tanto desde el punto de vista físico como económico y en todas las esferas de la vida un saneamiento que sea higiénico seguro aceptable desde el punto de vista social y cultural pero también que proporcione infinidad y garantice la dignidad cualquier solución a nivel de servicio que pueda dar responder a toda esta definición de saneamiento pues estaría garantizando ese derecho entonces por lo tanto pues una lecina si responde a esto pues perfectamente puede estar cubriéndolo si manejamos alguno de estos elementos o por eso también igual pasaba con el derecho humano al agua el derecho humano al saneamiento y su definición también emanan o podemos incluir estas cinco categorías que corresponden son muy similares a las que definían el derecho humano al agua pero en general son las mismas que también es importante tener en cuenta a la hora de establecer ese nivel de servicio de saneamiento en primer lugar y rápidamente la disponibilidad cuando hablamos de asegurar la disponibilidad de saneamiento hablamos de tener un número suficiente de instalaciones sanitarios tanto dentro del hogar como en las inmediaciones o en lo que llamábamos antes espera de la gente aquellos espacios en los que pasamos más tiempo ¿qué es suficiente? ¿qué es un número suficiente? pues volvemos al mismo aspecto que antes que va a depender de las condiciones de las necesidades especiales de las personas por ejemplo no son las mismas las necesidades de las mujeres frente al saneamiento que las necesidades de los hombres o de personas con discapacidad o de personas mayores o con algún tipo de enfermedad tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de saneamiento también hablamos de higiene entonces la disponibilidad de higiene hace referencia a una serie de servicios que van asociados que van a permitir que se producca un lavado de manos pero también que van a facilitar la higiene menstrual la gestión de las higienes infantiles la gestión de la higiene anal y genital es muy amplio dependiendo un poco también del aspecto cultural pasemos a la accesibilidad la accesibilidad en el caso de saneamiento una instalación de saneamiento consideramos accesible cuando se encuentra dentro del interior de la vivienda o en sus inmediaciones durante todo el tiempo incluyendo la noche este tema de baños públicos o letrinas que de noche se cierran pues no sería no estaría cubriendo lo que es el derecho humano aquí la ubicación y el diseño son claves asegurar que está suficientemente cerca la instalación de saneamiento como para garantizar esa privacidad y ese acceso y que el diseño realmente responda a las necesidades de las personas en cualquier miembro de la familia es esencial por ejemplo asegurar la seguridad vaya la redundancia no asegurar la seguridad de las personas sobre todo de mujeres y niñas cuando tienen que acceder a esa instalación de saneamiento estamos hablando de evitar exposiciones muy prolongadas y habituales que puedan suponer que se haga blanco de asaltos o de agresiones tanto de animales como agresiones sexuales lamentablemente pues bastante demasiado habitual y la instalación tiene que ser estable minimizando pues cualquier tipo de riesgo ¿qué ocurre con las instalaciones compartidas? bueno pues una instalación compartida de saneamiento puede cubrir el derecho humano pues en primera instancia mejor que nada pues hay una instalación compartida pero al no garantizar la privacidad y el acceso constante ¿no? el tema de las colas etcétera la limpieza el mantenimiento que va implícito con esa instalación compartida es muy difícil garantizarlo por lo tanto entendemos una instalación compartida quizás como un escalón más en esa escalera de saneamiento pero realmente el nivel de servicio que garantiza un acceso pleno al derecho humano es cuando hablamos de una instalación de saneamiento dentro del interior de la casa y en cuanto a higiene igual el acceso no solo a las instalaciones que permitan el lavado de manos como hablábamos antes sino también a los productos a productos de las compresas los pañales de los niños cualquier producto que haga necesario jabón que permita todo lo que es la higiene muy brevemente el tema de la calidad en este caso cuando hablamos de derecho humano hablamos de seguridad lo importante que es que se garantice la seguridad tanto en una dimensión individual de manera que se asegure el aislamiento de las personas animales insectos de las estrellas para evitar que se propagan las enfermedades pero también desde una dimensión colectiva porque como hemos dicho antes el saneamiento tiene una dimensión tiene una relación muy clara con la salud pública y es importante también tener eso en cuenta por ejemplo el tema del vaciado de los 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 trabajadores y sobre todo en la situación social porque están sometidos las personas que se dedican en muchas culturas a este tipo de de profesión que puede ser hasta peligroso y muchísimas veces pues inaceptable y como último no no me falta el tema de la secundidad la secundidad económica es importante también para evitar que está al alcance del saneamiento pero también de los productos psiquiénicos que la instalación de saneamiento de los servicios están al alcance de cualquiera por lo tanto no solo la construcción de la lectina sino también esto que hablábamos antes de garantizar el vaciado y el mantenimiento eso es tan importante de asegurar la higiene por último el tema culturalmente que sean aceptables el saneamiento tiene mucho que ver con aliminado de las personas y por tanto el que garanticemos que que se garantice la dignidad y que responda a los estándares culturales en cada contexto es fundamental porque si no vamos a tener instalaciones de saneamiento físicas pero que no se utilizan como ocurre lamentablemente en muchas ocasiones igual que en el tema del agua no solo estas cinco categorías no es lo importante que el nivel de servicio responda a estas cinco categorías sino que también el servicio que se ve desde el saneamiento responda a los principios de derechos humanos es decir que sea universal que sea se preste con igualdad y no discriminación con transparencia se permita la rendición de cuentas públicas de los responsables y que sea de forma sostenible así un poco ideas clave muchas gracias yo creo que lo que decía precisamente el derecho al saneamiento es quizás el más desconocido respecto al derecho al agua y bueno yo creo que hacía falta poner un poco esas claves que has compartido bueno avanzamos ahora tenemos con nosotros a Celia Fernández Celia es investigadora y profesora de la Universidad Política de Madrid y miembro del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de esta universidad y bueno ayer le hemos pedido a ver estamos hablando de derechos si hablamos de derechos alguien tendrá obligaciones ¿no? entonces bueno no sé ¿cuál es tu visión respecto? Pues sí muy pertinente la pregunta Alberto muchas gracias bueno a partir de ahora yo creo que vamos a dedicarnos todos los que estamos a continuación a hablar de este otro tema del reverso de los derechos los derechos siempre tienen a alguien al otro lado que está obligado a garantizar el cumplimiento también conviene recordar que todos tenemos derechos no solo a reclamar sino también tenemos derecho tenemos perdón como titulares de derechos tenemos también obligación de respetar los derechos de los demás o sea que no hay precedentes de personas que sean titulares de derechos y no titulares de obligaciones en alguna medida que eso es una cosa que se recuerda poco y yo creo que tenemos que tener claro bueno a mí me corresponde en primer lugar poner el foco en el principal titular de obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento que son los estados en los regímenes institucionales democráticos que tenemos los estados son los principales titulares de obligaciones puesto que así lo reconoce la normativa internacional y la normativa nacional de los derechos humanos en el caso de los derechos humanos al agua y al saneamiento la norma vinculante para todos los estados que hayan ratificado que son la mayoría el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales esta norma establece con claridad cuál es la principal obligación de los estados con respecto a estos derechos humanos al agua y al saneamiento que sería los estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos ¿qué significa esto de progresivamente? entonces claro entonces eso quiere decir que los estados están obligados a adoptar medidas de forma progresiva hasta el máximo de los recursos entonces la progresividad y en general todos los elementos de esta descripción que acabo de hacer que es como digo directamente exigible en cualquier en cualquier país digamos que la concreción o el detalle se ha llevado a cabo a través de las asociaciones generales tanto la número 15 para los derechos humanos al agua y al saneamiento como la número 3 como la número 20 o sea las asociaciones generales son textos que el comité DESC utiliza para concretar el contenido para explicarle a la gente bueno hasta dónde llegan estas disposiciones tan genéricas del pacto ¿vale? porque cuando se formuló este pacto es hace mucho tiempo entonces ¿la progresividad ¿qué significa? significa que el Estado tiene que ir siempre a garantizar mejores niveles de cumplimiento tanto en el derecho humano al agua como en el derecho humano al saneamiento siempre a mejor hasta el máximo de los recursos de forma y manera que si se diese una situación de regresividad es decir una situación en la cual el respeto a esos derechos humanos al agua y al saneamiento alcance niveles inferiores a los que se dispuso en el tiempo anterior o sea si se va hacia atrás en el cumplimiento de los derechos eso significa la regresividad entonces hay que explicarlo o si se van a tomar medidas que impliquen una situación de regresividad en el en el disfrute de los derechos hay que justificar esas medidas o sea el Estado está obligado en estos casos en los que vaya a dar pasos atrás a justificar suficientemente y a explicar suficientemente por qué en ese momento no puede dedicar de los recursos que tenga a su disposición el cumplimiento de esos derechos ¿vale? ¿puedo ir hablando? Sí, sí, sí Vale entonces ya me están contando y no llevo ni un minuto No, no, no sí, estoy contando Vale entonces esta es la obligación digamos general adoptar medidas hasta el límite de los recursos disponibles asegurando un mínimo esencial eso es muy importante asegurando un mínimo esencial ese mínimo esencial tiene que estar y sin discriminación esas son las obligaciones genéricas y luego aparte de esto hay unas obligaciones específicas entonces las obligaciones específicas que están muy detalladas en la observación general 15 hacen alusión a las obligaciones que tienen los Estados de en primer lugar respetar es decir el Estado no puede ingerir directamente no puede perjudicar directamente el derecho es de sentido común es el titular de obligaciones no puede participar en cortes arbitrarios no puede el Estado o alguna institución pública contaminar es incoherente con el derecho humano al agua en primer lugar respetar para dar ejemplo claro en segundo lugar el Estado tiene obligación de proteger ¿qué quiere decir proteger con respecto al derecho humano al agua y al sanimiento? quiere decir que el Estado está obligado a asegurar que los terceros terceros actores que no sean estatales no interfieran en el ejercicio del derecho de manera que el Estado está obligado a proteger quiere decir que el Estado está obligado a hacer algo si hay un tercero que puede ser una empresa que puede ser una institución internacional nacional no gubernamental comunitaria cualquiera que interfiera en el contenido del derecho porque sea ese tercero el que limite el contenido de los derechos a través ya digo de un corte arbitrario a través de una subida de tarifas que sea muy desproporcionada con respecto a la capacidad de pago de una población etcétera etcétera y luego en tercer lugar otra obligación específica sería la obligación de cumplir cumplir el derecho significa que el Estado tiene obligaciones positivas con respecto al desarrollo del derecho en primer lugar tiene la obligación de facilitar facilitar el derecho ¿cómo se facilita el derecho? bueno pues en primer lugar a través de una implementación activa de políticas públicas que faciliten el respeto de esos derechos humanos al agua y al saneamiento a veces la política pública también puede venir acompañada y es muy deseable de legislación suficiente que establezca las pautas y las responsabilidades de los actores que intervienen en la gestión del agua las políticas tienen que ser suficientemente intensivas en dotación presupuestaria es decir que tiene que haber inversión porque como vas a hacer una política pública si no hay una inversión asociada o sea que realmente este tercer componente de obligaciones está muy vinculado a la proactividad a favor del derecho o sea los Estados por mucho que tengan digamos subcontratada la gestión del recurso a un tercero tienen obligaciones positivas de hacer y como digo el hacer es en el ámbito de las políticas en el ámbito de las legislaciones en segundo lugar los Estados tienen que promover entonces promover el derecho humano al agua y al saneamiento quiere decir o fundamentalmente está relacionado con todo lo que es difundir informar suficientemente acerca del derecho humano al agua y al saneamiento a través de campañas de difusión de esa política pública o difusión de la legislación etcétera etcétera es ese segundo gran componente y que es muy importante y que a veces se olvida y en tercer lugar tienen la obligación de proveer con estas palabras proveer directamente o lo que es lo mismo garantizar pero la gente no lo entiende proveer se entiende muy bien proveer quiere decir que el Estado tiene la obligación de en aquellos casos en los que haya poblaciones que no tengan por los motivos que sea asegurado ese mínimo esencial en lo que consiste el derecho humano al saneamiento ese mínimo esencial necesario para la vida ¿no lo tienen garantizado? pues porque viven en un asentamiento informal pues como la población del gallinero aquí al lado hace menos de un año por el motivo que fuese o si es población reclusa por muchas circunstancias puede haber población que efectivamente no tenga garantizado ese nivel esencial de recurso en esos casos el Estado está obligado a proveer ya verá si con tanques o con el sistema de provisión de agua que sea que sea necesario ¿y está obligado a dar agua a tránsito? bueno claro esa es la pregunta que siempre se hace indudablemente el derecho humano al agua y al saneamiento no lleva aparejada directamente la obligación de dar agua gratis porque como todos sabemos el agua es un recurso limitado es muy preciado es muy valioso y ha costado mucho esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil en primer lugar y prioritariamente conseguir que se haya recogido en textos internacionales entonces por esos motivos el agua no es gratis pero pero indudablemente puede haber estos casos que comento en los cuales si un grupo de población no tiene caracterizados esos mínimos esenciales que están recogidos tanto en la observación general 15 como en la como en la 3 si es así que no tienen ese acceso a ese mínimo esencial en ese caso específico sí que habría de hacerse una provisión gratuita del recurso hídrico pero como vemos es un tema puntual muy bien muchas gracias Celia yo creo que bueno ha quedado claro cuáles son las obligaciones principales e interesante también la reflexión que has hecho acerca de la responsabilidad que también tenemos todas las personas somos titulares de derechos pero también tenemos responsabilidad pues vamos a seguir un poco con obligaciones bueno ahora tenemos con nosotros a Elena de Luis Romero Elena es investigadora y consultora en Aguasalimiento y Higiene Genro y Desarrollo bueno le hemos pedido bueno estamos hablando hemos escuchado a Celia hablar de responsabilidades de los estados y la cuestión está en cuestiones de responsabilidad ahí acaba todo acaba todo en los estados bueno gracias por la pregunta Alberto yo creo que es muy importante y además de la intervención anterior es verdad que durante mucho tiempo los estados han sido y son los principales garantistas del derecho humano al agua y el derecho al saneamiento pero también es verdad que el contexto ha ido cambiando y en muchísimos casos y en muchísimas situaciones no son los estados los que están prestando el servicio o incluso los que están regulando entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta y además al hilo de las intervenciones anteriores el derecho al agua y el derecho al saneamiento no se garantiza sin una implicación y una intervención del resto de actores quiere decir que el resto de actores tienen responsabilidad incluso obligaciones con respecto a estos derechos yo creo que realmente claro que las tienen pero si no no podría garantizarse el derecho imaginemos por ejemplo un estado que ha privatizado parte de la gestión o parte del suministro entonces en ese caso bueno y de hecho está ocurriendo muchos estados consideran que en el momento que privatizan parte de la gestión ya se pueden lavar las manos y quién es el que está cometiendo a lo mejor una vulneración de determinado derecho entonces yo creo que lo importante en este tipo de situaciones es tener en cuenta que todos los actores que están implicados en algún proceso en alguna fase de la gestión del derecho al agua y del derecho al saneamiento tienen también responsabilidades tienen responsabilidades porque sería imposible garantizar este derecho si no hay una implicación activa por parte de todos los actores que intervienen yo creo que es interesante en este sentido pararnos a mirar con un poco más detalle pues distintos tipos de actores por ejemplo que se pueden dar en toda esta fase de gestión de los recursos hídricos tenemos por ejemplo los proveedores de servicios en muchos lugares no es el estado el que presta directamente el servicio sino que se hace a través de un proveedor que en algunos casos es privado o público o que puede hacerse de manera formal o informal entonces hay responsabilidades de los proveedores de servicios pues claro que hay responsabilidades y de hecho lo que hay que intentar ir haciendo es que todos los marcos o todos los contratos por ejemplo que se establezcan entre estado por ejemplo y proveedor del servicio recojan por supuesto las categorías que antes comentaba María del Mar porque no tiene sentido que haya un marco que garantice el derecho al agua o el derecho al saneamiento si luego no se plasma por ejemplo en un contrato entre estado por ejemplo y un proveedor de servicio y yo creo que eso es algo que está faltando que está faltando mucho porque sí que es verdad que yo creo que hay un reconocimiento y como también señalabas Alberto de lo que implica el derecho al agua o el derecho al saneamiento hay un reconocimiento internacional pero a la hora de la verdad si analizamos pues ese tipo de 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 concesión a la hora por ejemplo de un contrato o de un marco regulador realmente lo que se está viendo es que eso no se plasma el marco internacional y el marco de compromisos no se está plasmando en este tipo de de prácticas entonces yo creo que ese es un reto importante claro ¿qué tendrían que hacer los proveedores de servicio? ¿qué responsabilidades tienen? claro pues si estamos diciendo como también antes ya he señalado estupendamente María del Mar lo que implica las categorías pues esas categorías tienen que plasmarse también a la hora de prestar el servicio es decir tenemos que tener en cuenta accesibilidad tenemos que tener en cuenta condiciones de calidad tendremos que tener en cuenta asequibilidad entonces el proveedor de servicios pues no podrá hacer un corte de un servicio por ejemplo ante una situación de una familia o una persona que no pueda pagar ese servicio es decir habrá que garantizar de alguna manera que los proveedores de servicio también garanticen por ejemplo que no haya un corte por impago porque eso vulneraría el derecho al agua entonces yo creo que es importante también es muy importante tener en cuenta todo lo que son los principios de los derechos al agua y al saneamiento y esto implica también establecer por parte de los proveedores de servicios por marcos también que contemplen la participación de la población que contemplen también acceso a la información y transparencia también en todo lo que son los procesos por ejemplo bueno tenemos también otro actor fundamental que a veces lo mismo puede coincidir o no con un proveedor de servicio o incluso con el Estado y que son los organismos reguladores entonces muchos Estados también tienen organismos reguladores diferentes entonces tienen responsabilidades pues claro yo aquí creo que es diría casi obvio no podemos garantizar el derecho si no se plasma como decíamos también antes en los marcos reguladores entonces cuando un organismo regulador tiene o es digamos el encargado directamente de regular todo lo que tiene que ver con el agua y al saneamiento pues claramente tiene que plasmar en este marco los principios y las categorías del derecho y también tiene que establecerse dentro de este marco regulador lo que señalábamos antes de la realización progresiva que comentaba Celia entonces dentro de este marco de regulación habrá que establecer de qué manera se da seguimiento y se garantiza que se están haciendo esos pasos para la realización progresiva del derecho entonces ¿qué tipo de medidas se pueden tomar por parte de los organismos reguladores? pues una recogida de datos un seguimiento que permita por ejemplo recoger datos a nivel de las poblaciones a lo mejor a las que está llegando o no el recurso poblaciones a lo mejor que están teniendo problemas datos desagregados por género y por colectivos por ejemplo en situación de mayor vulnerabilidad eso es algo que se tiene que regular entonces es responsabilidad de un organismo regulador bueno otro actor también importante y que parece a veces que no tiene nada que ver con los compromisos ¿verdad? del derecho al agua y al saneamiento pueden ser los todos los actores que tienen que ver con la cooperación internacional y efectivamente además el derecho internacional de los derechos humanos obliga a todos los estados a comprometerse con la garantía de los derechos humanos eso es digamos ya a nivel de principio general ¿qué quiere decir que los estados otros estados cuando contribuyen a través de la cooperación al desarrollo a través de financiación bilateral multilateral o a través de ONGs también tienen que comprometerse para garantizar este derecho al agua y el derecho al saneamiento ¿no? ¿cómo? bueno pues también financiando proyectos que están alineados con estos dos derechos ¿no? financiando y además es importante en este sentido o sea de hecho hay informes del relator Leo Geller muy interesantes sobre el papel de la cooperación internacional ¿no? y se ha visto que por ejemplo si analizamos a qué se dedican muchos fondos de cooperación para agua y saneamiento van dirigidos a grandes redes por ejemplo y en cambio se están descuidando redes básicas en zonas por ejemplo rurales o asentamientos o incluso áreas desfavorecidas o más empobrecidas de las grandes ciudades ¿no? esto yo creo que es también un reto para la cooperación para el desarrollo porque si tenemos en cuenta los principios de los derechos y del derecho al agua y el saneamiento la atención a grupos en vulnerabilidad y la igualdad y la no discriminación tiene que ser también algo clave en los proyectos de cooperación para el desarrollo ¿no? y estás hablando de entidades que trabajan en el sector del agua y saneamiento ¿no? de responsabilidades de estas entidades pero ¿qué pasa por ejemplo con otras entidades que no trabajan en el sector pero que sí tienen relación con el recurso? por ejemplo empresas comerciales que utilizan el agua como uno de sus recursos en su progreso productivo por ejemplo ¿tienen alguna responsabilidad? claro yo creo que aquí no podemos dejar de lado todas las empresas que están impactando en el territorio y en general en el derecho al agua o al saneamiento porque claro es que tal y como está ahora mismo configurado un poco el sistema de intervenciones y las relaciones de poder a nivel mundial las empresas están haciendo un uso muy importante de los recursos hídricos ¿no? y en muchos casos a través de la extracción directa para sus procesos productivos a través también de procesos que contaminan los recursos hídricos entonces bueno hay un llamado a la responsabilidad también de estas empresas ¿no? a la hora de que garanticen y no vulneren el derecho al agua ¿no? en este sentido yo creo que es interesante los pasos que se han ido dando precisamente a nivel internacional y bueno yo sí que destacaría los principios los principios rectores de empresas y derechos humanos que en el año 2011 bueno se aprueban después de muchos años de complicado porque es un tema muy complicado ¿no? las empresas de pronto intervienen en este tipo de situaciones mientras que es verdad que en el marco internacional lo que se dice es que son los estados los solidarios ¿no? pero hoy en día muchas empresas están impactando directamente en los recursos hídricos ¿no? los principios Ruggi lo que dicen es que las empresas tienen el deber de la debida diligencia ¿no? a la hora de respetar y prevenir impactos negativos en la vulneración del derecho al agua ¿no? entonces yo creo que esto es algo muy importante y de hecho hay que tenerlo en cuenta y yo creo que es un tema además que se tiene que poner mucho en la agenda internacional ¿no? porque la realidad nos muestra que hay una vulneración del derecho al agua y al saneamiento enorme por parte de muchas empresas por ejemplo transnacionales en territorios a lo mejor indígenas o situaciones donde entran digamos en conflicto por recursos naturales y una visión del agua como bien económico ¿no? entonces yo creo que esa dicotomía entre el agua como derecho o el agua como bien económico tiene que digamos solucionarse desde el punto de vista del marco de los derechos humanos ¿no? también señalar en este sentido que incluso bueno alguno de los problemas que tiene este marco de los principios Ruggi bueno es que es un tratado o sea es un pacto perdón no vinculante es decir bueno tiene un más bien un carácter político y moral pero también señalar que ahora mismo hay todo un marco en Naciones Unidas y un proceso muy interesante y una reflexión al hilo de todo esto para ver si se consigue tener un tratado vinculante que sí que vincule que obligue a las empresas y a respecto al respeto y a la garantía de los derechos humanos ¿no? entonces yo creo que es algo interesante todo esto está encima de la mesa y realmente lo que yo creo que hay que ir dando pasos efectivamente hacia una garantía y realización de los derechos a la huella de saneamiento y esto implica el compromiso de todos los actores como también señalan los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 ¿no? es decir no podemos alcanzar todos estos logros y el respeto de los derechos humanos si no comprometemos a todos los actores ¿no? Bueno yo creo que es un final perfecto bueno para esta parte porque la verdad es que acabamos de compartir realmente o sea hemos escuchado que estamos hablando de derechos al agua y saneamiento en los cuales hay obligaciones claras de los estados hay responsabilidades claras de otros actores que tienen una responsabilidad muy concreta y hablamos incluso de responsabilidades de las personas también ¿no? que además de tutelar es de derecho yo creo que yo creo que ha sido bastante claro y inequívoco y nos está dando unas guías a cada uno de los actores acerca de de cuáles son los caminos y las directrices que tienen que incorporar en su trabajo diario ya sea como como estados como urbanismos reguladores como proveedores de servicios etcétera vale pues ahora vamos a continuar para ello tenemos con nosotros a Jorge Solana Jorge es asesor de la oficina de la alta comisionada para la agenda 2030 y bueno la verdad es que cuando cuando preparamos este 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 seminario dijimos bueno a ver estamos hablando de derechos al agua y al saneamiento hablamos de derechos hablamos hablar de agua y saneamiento al final estamos hablando de desarrollo estamos hablando de sostenibilidad y si hablamos de desarrollo y de sostenibilidad pues la llamada clara es a la agenda 2030 de los actores de desarrollo sostenible de ahí que bueno pues que queríamos un poco bueno contar con la pasión de Jorge y quizás que compartas con nosotros cómo ves tú el encaje cómo ves tú el encaje de este marco de derechos al agua y saneamiento con el encaje de la agenda 2030 vale muchas gracias lo primero por la invitación es la verdad que un placer oír a gente que sabe tanto de una cosa muy concreta porque nosotros estamos en la oficina del alto comisionado para la agenda 2030 que como sabéis la agenda 2030 toca muchos muchos temas planeta personas crecimiento sostenibilidad paz derechos humanos etcétera nos abre una posibilidad de conectar con muchos ámbitos del desarrollo y de la sostenibilidad entonces esta mañana está hablando en un foro de ciudades sostenibles hoy estoy aquí hablando de bueno hablando no escuchando más bien sobre agua y saneamiento mañana tenemos un tema de discapacidad y yo creo que esa es la esencia de la agenda yo creo que la agenda 2030 intenta pretende ser pretende poner de relieve la interconexión de los grandes retos que abordamos como sociedad y como planeta yo creo que ese es el primer ejercicio de las naciones en el marco de Naciones Unidas de poner todos esos grandes retos en un solo documento o en una sola agenda trascender la agenda del desarrollo trascender la agenda del clima trascender la agenda de las ciudades a un espacio una narrativa que nos permita abordar todos esos grandes retos en conjunto yo creo que esa es la primera clave que da la agenda a la hora de hablar de diferentes ámbitos hablar de agua y sanamiento o también hablar de cambio climático es decir tenemos que trascender y dejar de hablar de los ámbitos de forma estanca ya no podemos aunque seamos especialistas y aunque estemos dedicados en ello lógicamente vamos a seguir pero la agenda nos está diciendo que tenemos que abrir las orejas y empezar a escuchar a otros actores pero no solo a otros actores de mi ámbito sino a otros ámbitos que están relacionados con lo que yo hago yo creo que eso es lo que la agenda pone un poco encima de la mesa de una manera concreta en un documento con unos objetivos unas metas que no vamos a entrar en ello por falta de tiempo pero que al generar esa narrativa que se convierte en una narrativa universal transversal y que es conjunta es común es decir todos conocemos la agenda todos los que estamos un poco en este ámbito podemos sentarnos y enseguida en el marco de la agenda 2030 hablar he venido aquí a un espacio de agua y saneamiento de derechos humanos difícil es decir complejo escuchándose además aprendiendo pero si nos ponemos a hablar de la agenda yo creo que podemos hablar el mismo idioma y yo creo que esa es la clave y ya sería una segunda idea que traería aquí cuando hablamos de acceso al agua cuando hablamos de los temas de asentamiento de derechos humanos la interrelación con otros derechos es fundamental y eso es lo que pone de relieve a la agenda no podemos hablar de agua sin hablar de sostenibilidad no podemos hablar de agua lo habéis hablado ponerlo de relieve habéis hablado de género habéis hablado de políticas de legislación habéis hablado en general de todos los temas que están contemplados en esa agenda yo creo que esa esa idea es fundamental buscar la manera de que cuando hablemos de un tema podamos conectar con otros temas y ahí traslindo a la otra idea que quería traer que es el ámbito de las alianzas que también han salido aquí ya no podemos trabajar los temas desde espacios estancos sino que necesitamos buscar las conexiones con otros actores y otros actores a nivel a todos los niveles es decir no solo con los actores de mi sector del sector a lo mejor del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil sino que tengo que buscar a las empresas tengo que buscar a los gobiernos a las administraciones locales tengo que buscar a las universidades para afrontar estos retos ¿por qué? porque los retos que contemplan la agenda son de una complejidad que requieren del esfuerzo de todos y requieren transformar incluso me atrevería a decir la forma en que los abordamos es decir requieren transformar como trabajamos y en ese en ese aborde de cómo estamos afrontando los grandes retos nos pide nos pide no ir solo el gran reto del acceso de no dejar nadie atrás que en el derecho al agua no lo vamos a poder lograr si no lo hacemos entre todos los actores y eso yo creo que es clave y el que aportará conocimiento el que aportará legislación el que aportará políticas públicas el que aportará mano de obra no sé cada uno aportará lo que pueda pero yo creo que es clave buscar ese espacio esos ecosistemas de alianzas que nos permitan abordar la agenda voy a ser breve tengo aquí los minutos voy a ser breve yo cerraría con tres ideas la complejidad de la agenda es decir hablar de derecho al agua es hablar de muchos derechos y eso es la agenda 2030 por lo tanto es muy complejo asusta muchas veces cuando se acercan los actores a la agenda y dicen cuál es mi ODS cuál es lo mío entonces te insistes en que son todos por favor no me digas todos porque entonces esto se vuelve una complejidad por lo tanto segunda idea hay que buscar alianzas para abordar esa complejidad entre todos y una tercera idea ya para concluir es la necesidad de movilizar ya no es buscar esas alianzas sino tenemos que ser capaces de movilizar a los sectores y a la ciudadanía yo creo que hay claves en la agenda que son muy fáciles de visibilizar el cambio climático lo vemos en los periódicos hoy por hoy el cambio climático ha conectado muy bien con la ciudadanía sobre todo con los jóvenes el feminismo ha conectado los temas de género han conectado muy bien y tenemos cierto empuje de vanguardia de que estos temas estén en la agenda política pero hay otros temas que a lo mejor necesitan ser empujados y en nuestra opinión o en mi opinión personal necesitamos esa movilización es decir conectar con la ciudadanía de que esto es importante el acceso al agua no es un tema de las ONGs ni de los países del sur por trascender un poco si tenemos un problema de todos si en los países del sur de África no hay acceso al agua hay cada vez más desertización no hay capacidad de crecimiento económico el problema se traslada al norte y tenemos un problema de migraciones tenemos otros problemas de otro tipo de derechos entonces la actuación global que pretende poner encima de la mesa la agenda requiere de esa movilización global y yo creo que esas serían tres claves así por hacer una intervención breve entonces desde tu punto de vista si logramos alcanzar por ejemplo concretamente el ODS-6 en 2030 de agua y saneamiento ¿crees que eso de alguna manera estará contribuyendo a la garantía de los derechos al agua y saneamiento? sí, claro pero el problema es que yo creo que hay que conseguir el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 así hasta el 17 para que el 6 realmente se cumpla yo creo que esa es otra clave fundamental de la agenda y es el lema no dejar nadie atrás son 17 hay que empujar y hay que empujar a todos no tiene que ser inclusiva etcétera yo creo que se puede cumplir con el 6 pero si no cumplimos con el resto ni siquiera se cumplirá el 6 ni siquiera se cumplirá el 6 también hay la agenda hay que darle una hay dos maneras de acercarse a la agenda y brevemente una más técnica más de más de cuáles son las metas que tengo que hacer y me pongo con ello y una manera más política más de como hoja de ruta como propuesta futuro como propuesta de empezar a andar a construir un mundo como se dice el documento se llama transformar el mundo pero en realidad el documento no te dice cuál es el punto de llegada entonces claro dices lograr el 6 bueno se puede lograr el 6 pero si no hemos hecho ese movimiento de transformación conjunto del planeta de la sociedad de la forma de relacionarnos etcétera pues si podemos tener el grifo y tal y el acceso y el derecho al agua pero si no tengo todo lo demás estaré un poco muy bien muchas gracias Jorge bueno yo creo que bueno tenemos que seguir avanzando y ahora pasa digamos lo que falta quizás es que hagamos un paso más de aterrizaje creo que hemos hecho un recorrido desde el marco más normativo hasta un recorrido histórico hemos hecho una aproximación a qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos realmente de derechos al agua y saneamiento hemos hablado de las obligaciones y las responsabilidades hemos visto un poco cuál es el encaje en la agenda y bueno y quizás lo que falta es ver cómo pasamos a la práctica bueno para eso le hemos pedido contamos con nosotros con Gonzalo Marín Pachico Gonzalo es investigador y consultor en agua y saneamiento y higiene con una amplia trayectoria en este ámbito y le hemos pedido y te pedimos Gonzalo que bueno pues que compartas un poco tu reflexión acerca de cómo pasamos de este marco de este marco a la práctica de este marco de los derechos al agua y saneamiento a la práctica cuáles son los pasos las claves que hay que aplicar gracias Alberto gracias por la invitación bueno yo voy a dar voy a intentar ajustar al plazo que me has dado de tiempo hay un primer aspecto que es importante hay que establecer prioridades con respecto a los usos del agua el agua tiene muchos usos lo comentaba avisantes usos que compiten entre sí pero cuya satisfacción tiene que abordarse desde unos criterios de cooperación con prioridades lo primero hay que establecer el agua para el abastecimiento como la máxima prioridad para ello se necesita institucionalidad institucionalidad para garantizar que efectivamente se da prioridad a estos usos y es así y es así porque los otros usos que son usos productivos estamos hablando en definitiva de relaciones de poder los usos productivos tienen una capacidad para buscar una situación favorable para cumplir sus demandas frente a los usos de boca a los usos de consumo humano ese es el punto de partida el punto de partida para hablar del derecho el segundo yo creo que es y está latente en todas las intervenciones el reconocimiento del derecho el reconocimiento del derecho para que sea posible la exigibilidad es decir no es un reconocimiento formal y que se asuma por la sociedad que haya un consenso en que el derecho humano al agua tiene que haber un derecho que esté que se vierta o que se reconozca en leyes bien a través de la máxima ley que puede ser la constitución pero puede haber también leyes leyes de agua o leyes específicas en las cuales se reconozca y que dé pie a un desarrollo normativo de todos los criterios y principios que se han ido comentando aquí esto puede dar lugar a cuando hay una organización del sistema de abastecimiento y sanamiento centralizado es decir que sea el estado el que garantice los servicios de abastecimiento y sanamiento puede dar lugar a que haya un regulador único que es el que desarrolle paulatinamente los criterios que tienen que ir asumiendo los distintos proveedores de los servicios de enseñanza públicos o privados pero también hay como es en el caso de España o en general los titulares de los servicios de abastecimiento y sanamiento son las administraciones públicas el estado pero son las administraciones públicas y son ellas las que regulan el servicio que tienen que prestar en este sentido una forma de reconocer el derecho es a través de los reglamentos de servicio es una forma que no tienes por qué esperar un reconocimiento legal a través de la constitución sino que a través de las ordenanzas municipales o de los reglamentos se puede reconocer y desarrollar el derecho humano al agua y asignamiento a través de los criterios que reglan la calidad de servicio los niveles de servicio pero también las responsabilidades y obligaciones de los proveedores y de los usuarios en este caso entonces este es el reto conocer el reconocimiento para que sea posible la exigibilidad del derecho luego entraríamos a ver cómo se implementa el derecho la implementación del derecho ¿qué es lo que es la implementación? es lo que detalladamente Mar ha ido definiendo a través del alcance y contenido de los criterios normativos y de los principios que están incluidos en la definición del derecho criterios normativos que marcan el contexto de los niveles de servicio que tienen que estar garantizados es decir la accesibilidad aceptibilidad disponibilidad aceptabilidad etcétera pero están también los principios transversales que marcan que la gestión de estos servicios tiene que hacerse de forma participativa que tiene que estar garantizada la transparencia la rendición de cuentas la sostenibilidad etcétera entonces por eso hay una consideración de los derechos humanos al agua y al saneamiento como la consideración de unos derechos a la provisión de los servicios de abastecimiento y saneamiento en este contexto quería marcar algunos puntos que entiendo que son relevantes en la implementación del derecho todos ellos son relevantes pero quería marcar algunos para intentar enseñarme que veo que estoy muy ajustado en primer lugar la accesibilidad y disponibilidad el derecho se habla a los titulares del servicio son las administraciones públicas y habéis comentado certeramente que la ciudadanía es el titular del derecho entonces hay un salto importante no es únicamente los usuarios de los servicios los titulares del derecho sino es la ciudadanía y esto es relevante sobre todo porque hay una necesidad de garantizar el derecho a por ejemplo asentamientos o comunidades que no son usuarios o que no llegan a estar conectados con las redes municipales del servicio por ejemplo los asentamientos informales los campos de refugiados los campos de desplazados etcétera en Europa tenemos ejemplos de campos de desplazados que no que se conculca sistemáticamente el derecho porque no está garantizado los derechos de salud y debería ser de los ayuntamientos o de las instancias administrativas en los cuales están emplazados de garantizarlo eso es un tema yo creo relevante y el otro es la asequibilidad que en momentos de crisis como hemos estado viviendo ha pasado a ser una cuestión importante en Europa y en Estados Unidos pero que en los países en desarrollo es un tema que también es relevante y con mucho mayor permanencia en el día a día la asequibilidad comentaba Mar es la necesidad de que las personas tengan acceso al agua independientemente de su capacidad de pago y que tiene que estar garantizado especialmente para aquellas personas que tengan una vulnerabilidad económica y social para que esas personas no se puede cobrar el agua sino que se tiene que garantizar entonces eso ¿qué es lo que supone? supone la consideración de unas políticas tarifarias específicas que tengan en cuenta o que vayan más allá de la recuperación de costes y tengan en cuenta la asequibilidad esto es uno de los retos importantes hay una especie de mantra que viene un poco potenciado en Europa por la directiva marco del agua que es la recuperación de costos la recuperación de costos tiene que intentar cubrirse en aras a la sostenibilidad pero se tiene que tener en cuenta las condiciones de asequibilidad que marca el criterio específico del derecho humana luego hay otro tema que es más relacionado con los principios y que es relevante que es el de la participación la participación hay una tendencia a hablar de la participación a nivel consultivo o deliberativo la propia directiva marco o los hablan de garantizar la participación a nivel de consulta el derecho humano al agua y al saneamiento o los derechos van mucho más allá con una definición mucho más potente y agresiva y hablan de una participación activa una participación libre y significativa es decir que la ciudadanía tiene que ser protagonista de la toma de decisiones de en todos los ámbitos donde se tomen en los lo que tenga que ver con la gestión de los servicios esto es un tema muy importante y que configura una forma distinta de gestionar los servicios integrar a la ciudadanía no ya sólo en temas de planificación o de elaboración del presupuesto sino en la propia gestión de los sistemas integrando a la ciudadanía por medios que tiene que proveer la propia administración en los consejos de dirección y en la toma de direcciones que afecten a la gestión esto es un reto muy importante en Colombia hay unos avances importantes que hemos tenido oportunidad de ver pero desgraciadamente sólo se da al ámbito público en España también en los operadores públicos hay avances que permiten que la ciudadanía entre con voz y voto en los consejos de administración de las empresas públicas o sea que este es un tema que yo creo que es relevante y es un reto que habrá que encarar en el inmediato futuro luego brevemente puedo un matiz hay un tema que también yo creo que va a influir en el tema de conseguir por supuesto los ODS pero y por tanto en implementar el derecho humano al agua que es el de la financiación internacional la financiación de los servicios se consigue a través de las tarifas que son las aportaciones cuando eso no es suficiente son los propios estados que lo hacen a través de los presupuestos nacionales y cuando ello no es a través de la inversión internacional bien hay un informe del Banco Mundial que he estado viendo que dice que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible vamos a tener que triplicar la inversión en agua anualmente de tal forma que sea necesario 140 mil millones de dólares harán y eso es un reto que yo me recuerda mucho al informe de los objetivos de desarrollo del milenio que decía es necesario lo vamos a conseguir tal entonces habría que tomárselo esto y ver cómo se va a arbitrar eso desde el punto de vista de la ayuda oficial al desarrollo hay datos que no son muy halagüeños a nivel internacional dedicado al agua y al saneamiento la tendencia no es a crecer sino a mantenerse una línea más o menos horizontal en España ha sido disminuir radicalmente y ahora mantenerse en torno a los 20 millones de dólares al año lo cual es poco halagüeño pero tampoco hay una cosa y acabo que también es preocupante la diferencia que hay entre a nivel de las tendencias los compromisos de inversión es decir lo que los estados dicen que van a invertir es creciente pero la realidad de la inversión es decir lo que se gasta es de creciente entonces hay un tema que no sabemos hay un panorama poco halagüeño que representa un reto importante muy bien muchas gracias aprovecho para comentar a las personas que nos están siguiendo que a través del chat pueden compartir alguna pregunta duda reflexión que quieran hacer alguna pregunta a la mesa mientras tanto seguimos un poco la discusión y el debate pero animar a que haya cualquier pregunta que pueda haber que la compartáis a través del chat pues yo antes de nada sí en primer lugar pediros si queréis cualquiera de vosotras o de vosotros añadir alguna cuestión que a lo mejor se os haya quedado en el tintero que antes a lo mejor no hayáis tenido tiempo suficiente yo creo que tenemos ahora un buen momento para hacerlo yo creo que ha habido en vuestras aportaciones muchas interconexiones entre lo que habéis contado unas y otros y bueno también si queréis aprovechar para reportar o ampliar alguna de las cuestiones o incluso plantear alguna cuestión a alguna de las otras personas que están en la mesa pues es el momento entonces no sé si por un lado queréis añadir alguna cosa por ejemplo Elena pues adelante sí o sea me pareció también y es verdad que no bueno por el tiempo tampoco lo abordé antes pero bueno también viendo un poco todo el resto de intervenciones y también los retos tan grandes que tenemos a futuro me parece también importante cuando hablamos de la cooperación internacional y de todo lo que compromete la realización y la garantía de los derechos al agua y al saneamiento es también tener en cuenta por ejemplo el tema de la educación porque es verdad que cuando hablamos por ejemplo en términos de cooperación sí que la mayoría de la financiación va dedicada a grandes pues infraestructuras de saneamiento de agua redes y sin embargo es verdad y eso también lo decía el informe de Leo Heller es que además era yo creo que ínfimo yo creo que hablaba de un porcentaje como de un 0,5% que se estaba dedicando dentro de la financiación para la cooperación internacional a temas relacionados con la educación y la sensibilización en materia de agua saneamiento y higiene yo creo que es un aspecto fundamental y es verdad que a veces cuando hablamos también de todo lo que implica se nos olvida que la educación y la sensibilización es clave y estratégico entonces yo creo que ponerlo también encima de la mesa y considerar también esos compromisos es importante ¿no? Sí al hilo del informe de Heller también él pone de manifiesto que la inversión o la cantidad más importante de inversión en AOD en el tema de agua va a los grandes sistemas y no a los pequeños con lo cual él indica que efectivamente que a los sectores más vulnerables que es otro elemento a tener en cuenta está infradotado o va a haber una inversión sustancialmente menor que a los grandes sistemas asociados al ámbito urbano o periurbano precisamente iba a insistir en eso porque bueno en la lógica de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás los que están quedando atrás no están en el foco de atención en el centro de atención entonces ¿cuál es un poco vuestra propuesta para darle una vuelta a eso? complicado pero hay un tema hay un doble doble elemento es cierto yo creo que hay una migración importante del campo a la ciudad del ámbito rural al ámbito urbano con lo cual va a haber necesidad de una inversión en el ámbito urbano no en el ámbito urbano sino en el periurbano ¿no? y eso es así eso va a implicar inversiones importantes porque no es ya únicamente la conexión porque no hay conexión es hacer ampliación de redes y conectar como hablaba Mar no es solo la 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 disponibilidad de la red sino la conexión y todo lo que ello conlleva eso entonces ahí hay un un tema muy potente el tema del del ámbito rural hay dos elementos que yo creo que históricamente hay que tener en cuenta la descentralización que hubo en la década de los 90 y 2000 ha sido muy negativa para los servicios asociados a los desintesanamiento porque se se delegó en los ayuntamientos en las administraciones locales que no tenían capacidad y lo que se ha hecho es desde esa incapacidad las comunidades han tenido que asumir asumir las 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 el reto de proveerse de agua y saneamiento con lo cual muchas veces va a haber existe la necesidad por una parte de apoyar a los a los comités y a las comunidades y por otra a las administraciones locales que son los titulares de los servicios y que son los que tienen que garantizarlos cumplir con las obligaciones que comentaba vosotras entonces pero que es lo que pasa que ese ámbito es un ámbito disperso y hay una limitación entiendo yo no sé si es de canalizar adecuadamente la financiación hay una limitación creo yo no sé pero hay una una dificultad en ese sentido porque claro porque al final esto que sucede en el ámbito del agua y saneamiento obviamente entiendo que también está pasando en otros sectores en otros ámbitos de la agenda pero la cuestión está claro en el ámbito del agua el problema es bueno la meta del ODS6 es acceso universal 2030 el riesgo que sucede es que si se pone el foco en la cantidad en el número de personas a ver cuánto más avanzamos en millones de personas que van a ir consiguiendo un acceso al agua y al saneamiento pues bueno ahí lo que lo que precisamente va a pasar es que pues las zonas periurbanas las ciudades van a concentrar el volumen de inversión y tal y el volumen digamos y el foco van a centrar la atención en todos aquellos esfuerzos que se hagan entonces de nuevo quedan atrás las personas más alejadas las más vulnerables las que no están escuchadas entonces claro ¿cómo hacer frente a eso? en el marco de la agenda yo creo yo creo que la clave es claro es que es muy complicado es muy complicado porque estamos hablando de acceso a agua y saneamiento pero estamos hablando también de la agenda urbana la agenda urbana habla de todos estos temas de la relación de las ciudades con el mundo rural yo creo que lo que hay que hacer es un tratamiento yo insisto con unidades muy básicas pero yo creo que hay que abordar los problemas de manera transversal es decir no podemos dejar de hablar del acceso al agua sin hablar de los movimientos migratorios sin hablar del desarrollo del crecimiento en las zonas rurales en este país en España podemos hablar largo y tendido de la despoblación alopante de grandes regiones históricas además que no viene de lejos y que es un problema esta mañana como os decía estaba hablando de ciudades y claro hablas de las grandes ciudades de Madrid Barcelona de repente sale el tema de qué pasa con las pequeñas ciudades que se están despoblando que no hay futuro que no hay empleo que los jóvenes se van y se van a las grandes ciudades ¿no? lo cual que es un poco si no hay sistema de abastecimiento de agua pues tampoco me quedo aquí ¿no? me iré a las ciudades entonces yo creo que el tratamiento tiene que ser integral es decir buscar la manera de que los que los los grandes retos no los abordemos porque no no somos capaces o sea si solo hablamos de agua se nos va a escapar todo el tema de sostenibilidad se nos va a escapar todo el tema de la relación rural lo urbano y ahí yo creo que Gonzalo lo decía muy bien ¿no? la relación con los actores tiene que haber políticas públicas tiene que haber inversión tiene que haber una planificación tiene que haber una estrategia clara y no hay algo por ahí ¿no? a ver bueno sí muy brevemente porque damos también un paso a otro si está un poco relacionado si os parece por complementar adelante adelante sí yo creo que que hacen falta marcos de regulación que contemplen efectivamente ese llegar a la población en situación de mayor vulnerabilidad ¿no? porque si no por si solo los problemas de servicio no van a llegar a aquellas personas que están en situación o que están más lejanas o que son más inaccesibles ¿no? o sea que yo creo que es una realidad y hay que poner yo creo el foco además ponerlo de una manera muy especial y visibilizar efectivamente todos esos principios de igualdad y no discriminación que efectivamente en la agenda anterior del milenio quedaron un poco de lado y la agenda actual sí que parece que quiere un compromiso también con esa realidad pero yo creo que primero visibilizar y visibilizar también implica conseguir datos poder documentar realmente de manera desagregada porque no se hace cuando analizamos también cifras estadísticas de acceso y disponibilidad se hablan términos brutos pero lo que hay que poner el foco es en desagregar datos por como decíamos antes también por temas de género por temas de población con determinadas necesidades especiales en situación más complicada eso para mí es uno de los retos más importantes para poder efectivamente hacer seguimiento de los avances y del compromiso progresivo en llegar a esta población hay una pregunta vamos a dar paso a un par de preguntas si hay dos preguntas que nos llegan por el chat la suerte de ser un webinar es que nuestro público está disperso por si nos llega una pregunta de República Dominicana nos hablan que a menudo los países conceden prioridad al tema del agua al acceso al agua sin embargo dejan como como secundario el acceso al saneamiento de qué manera se puede promover una mayor prioridad para que esté encima de la agenda como subió en el nivel de prioridades y hago la segunda pregunta también quién y cómo en el caso de España puede establecer una política tarifaria social que garantice la asequibilidad del servicio de suministro de agua y saneamiento para aquellos grupos de riesgo de exclusión social y económica teniendo en cuenta sobre la recuperación de costes de la dirección europea cómo se puede establecer una correcta tarifa social sin que se vea afectada la política que se vea afectada por políticas ideológicas y no afecte a la recuperación de costes así nada quién quiere responder cómo subimos el nivel de prioridad del saneamiento porque es verdad que es el que han olvidado siempre y qué hacemos para ello puedo introducir el tema de agua normalmente en el caso de España yo creo que puede ser esta palabra está introducido en la ley de aguas la ley de aguas dice la máxima prioridad para el agua dentro de todos sus usos es el agua de abastecimiento entonces ya tienes una referencia y luego las instituciones que gestionan los servicios en España son las demarcaciones hidrográficas las confederaciones son las que garantizan que se cumplan con esta prioridad en el caso del saneamiento yo creo que tiene que haber una voluntad política que establezca cuál es el tema eso yo creo complicado a priori o no lo tengo claro yo mejor que complicado porque así como en el agua está en la ley de aguas el tema de saneamiento ahí puede haber una debería haber una ley de saneamiento donde establezca cubierta en las políticas públicas la prioridad de saneamiento en cuanto a inversión implementación etcétera pero yo creo que ese paso de la decisión política de asumir el derecho de saneamiento es lo que debería tenerse en cuenta porque yo entiendo que por ejemplo precisamente históricamente se ha hablado del derecho de humana al agua y inicialmente pues dentro del mismo se incluía ese derecho al saneamiento pero bueno quizás una forma de subir en la escala el nivel de saneamiento en su momento fue el reconocimiento de los derechos al agua y al saneamiento como derechos independientes aunque interrelacionados esa un poco fue una de las lógicas de ese reconocimiento por separado yo creo que efectivamente como hablaba antes yo creo que uno de los problemas que afecta al derecho humano al saneamiento es todas las diferentes concepciones culturales que hay en el mundo y el desconocimiento de qué implica el saneamiento a raíz de eso yo pensaba antes cuando hablabas de ese tratado de empresas y derechos humanos que hay que tener en cuenta también que estamos en un momento particularmente delicado en cómo avanza la protección de los derechos humanos si bien tuvimos quizás en 40 años iniciales de bueno matados por guerra fría dos pactos y tal luego 25 años muy buenos pero estamos en un momento ahora mismo en el que son contestados los derechos humanos más básicos en muchos lugares del mundo entonces es difícil avanzar porque quizás en ese avance nos encontramos con que al final intentando avanzar retrocedemos por la presión que ejercen desde otras vías entonces ahí me parece interesante la punta que hacía es de mayor importancia de la educación y la sensibilización para entender que la importancia del saneamiento yo creo que no se entiende que es el derecho humano al saneamiento y cuando se habla de que eso implica pues higiene menstrual de las mujeres el tratamiento de los desechos de los más pequeños yo creo que son cosas que están tan ligadas a la vida diaria que si se lograse llamar la atención del público sobre ese aspecto quizás en el tanto internacional también sería más fácil si yo creo que quizás añadir que por la vinculación tan estrecha que tiene el tema del saneamiento con el tema del género que es otro de los ODS es el tema de la igualdad de género si la mujer tuviera más participación de la que actualmente tiene en los espacios de decisión quizás le podríamos dar ese es un poco al saneamiento que actualmente no lo tiene cuando a nivel de familiar las comunidades se pregunta por las necesidades de inversión en qué querría la comunidad invertir muchas veces sale el tema del agua pero no sale el tema del saneamiento y ocurre muchas veces que es que la mujer no se la pregunta no participa en estos foros ni opina y esa vinculación esa igualdad de género es muy difícil como decía también Jorge una cosa lleva a la otra si no hay saneamiento no se cumple lo de S6 pero si no hay igualdad de género no se cumple lo de S5 en este caso por ejemplo y una vinculación no es de ese si tú trabajas mucho en género si sobre todo que para mí una de las primero que el recorrido es verdad que ha hecho el derecho al saneamiento es diferente digo ha sido tiene mucho más trayectoria que el agua del saneamiento perdón pero a mí lo que sí que me parece importante es ese reconocimiento del saneamiento de un derecho independiente yo creo que el hecho de declararlo derecho humano a mí me parece básico y sobre todo vincularlo al concepto de dignidad que también tiene que ver mucho con lo que comentaba María del Mar porque afecta además de manera muy especial también a la dignidad de muchas mujeres en el mundo entonces yo creo que para elevar digamos el nivel de compromiso con este derecho yo creo que es muy importante ponerlo además de la mano de lo que implica el concepto de dignidad humana que es la base de los derechos humanos entonces yo creo que por ahí también es importante avanzar no podemos hablar de dignidad si no se garantiza el saneamiento ¿no? Y la segunda pregunta nos es si quizás también queréis tema de las tarifas posibilidades bueno como lo plantea en el caso de España en España los servicios de abastecimiento y saneamiento son titularidad por ley por una ley específica la ley de base del régimen local es de los ayuntamientos entonces los ayuntamientos son los que tienen que proveer estos servicios y son los encargados de regular el servicio por tanto son los encargados de establecer las estructuras y políticas tarifarias cada ayuntamiento tiene la potestad de hacerlo en cuanto a los ponos sociales esto se puso a la orden del día aquí a partir de 2008 cuando hubo una crisis en la cual se dieron cortes de suministro por incapacidad de pago de tal forma que hubo una reivindicación social importante esgrimiendo el derecho humano al agua diciendo que cortes de agua no conculcan el derecho humano y por tanto no eran admisibles y era una exigencia a los ayuntamientos de tal forma que ha sido generalizado se han administrado procedimientos para que no se corten los suministros por motivos económicos sociales y se ha canalizado o sea la implementación del derecho en este aspecto a través de dos canales uno bonos sociales y dos la creación de fondos de solidaridad en los ayuntamientos los bonos sociales se otorgan previo reconocimiento de una situación de vulnerabilidad de los determinados usuarios hay una serie de condiciones una era de condiciones lógicamente es que tiene que estar conectado a la red ¿no? y demostrar a través de los servicios sociales de cada ayuntamiento su condición de vulnerabilidad cuando demuestran eso le dan una dotación que está en torno a los 100 litros por habitante y día una cosa así que es el reconocimiento de un mínimo vital la otra y por tanto eso se gestiona a través de los operadores sean públicos o privados la otra vía que es la creación de fondos que se hacen en los ayuntamientos unos fondos de solidaridad que son los que financian las las los los gastos de las familias en situación de vulnerabilidad hasta un determinado umbral que está más o menos en los también en esa cantidad 80 100 litros por habitante pero eso se hace a través de fondos de los acentimientos entonces no hay ahí una un aspecto ideológico porque ideológico en el sentido de una postura política pero sí ideológica en el sentido de asumir el derecho a la uva porque fue el motivador de que se adoptaran esas medidas una cuestión también tenemos los derechos ya desde hace varios años reconocidos como independiente ¿está ya todo hecho? ¿o qué creéis que es necesario todavía seguir trabajando a pesar de las dificultades que decías que hay a nivel internacional que en muchos casos puede llevar incluso a determinados retrocesos pero en el marco normativo en el marco institucional ¿creéis que todavía hay pasos que se pueden dar para afianzar mucho más estos derechos? Bueno yo si queréis comento a mí me parece que claro en el avance y consecución de estos derechos para poder conseguir la agenda y porque además los derechos van más allá de la agenda que es un tema que no nos vamos a meter ahora pero el pleno cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento va un poquito más allá de lo que pretende la agenda que estaría muy bien cumplirla pero per se es bueno reconocerlo yo creo que falta avanzar en muchos ámbitos falta desde la educación como decían antes Elena por ejemplo para el saneamiento desde el punto de vista del titular de derechos o sea si la gente es consciente de la importancia que tienen los derechos y en concreto en el saneamiento falta mucho la gente no es consciente de que el reconocimiento del derecho al saneamiento está muy vinculado a la salud está muy vinculado al clima a la sostenibilidad es decir es explicarnos más unos a otros los que somos titulares de derechos que realmente no tener saneamiento va mucho más allá de tener o no tener una letrina o un váter yo creo que ahí en el campo de la educación hace falta mucho mucho trabajo y luego hace falta mucho trabajo a nivel institucional para que la gente asuma el derecho al saneamiento a nivel de las instituciones municipales y más arriba y luego a nivel regulador pues falta todo porque el derecho al saneamiento hay una regulación a través de una resolución internacional que en determinados ambientes aquí porque estamos entre convencidos del derecho humano al agua pero si saliésemos ahí fuera pues hace mucho más frío porque realmente la resolución del derecho humano al saneamiento no se considera ley con lo cual hace falta mucho trabajo normativo para que ese derecho al saneamiento realmente se pueda llegar a exigir con todas esas garantías que aspiraba Gonzalo desde el punto de vista de como decía antes esas resoluciones bianuales que presentamos España y Alemania van a continuar presentando esas resoluciones y probablemente ampliando bueno sí continuando avanzando en la concreción por ejemplo a todas esas inversiones a las que hacía la referencia en el mar a los diferentes modelos de gestión que se encuentran en los estados y que debido a la gran heterogeneidad que están en los campos es más difícil entrar pero sí el objetivo es seguir ampliando y detallando qué es lo que implica el reconocimiento al derecho humano que sí que está reconocido el derecho pero bueno se puede ir más a conclusión trasera digamos hay otra pregunta en este caso dirigida a Elena con una duda sobre el concepto de progresividad si realmente este concepto no puede llegar a ser una justificación para un esfuerzo insuficiente por parte de los estados a la hora de garantizar en este caso los derechos humanos a la buena selena claro y ese es el riesgo y de hecho ha sido muy utilizado durante mucho tiempo precisamente para escudarse en que algo progresivo es algo que bueno que se deja para largo pero efectivamente y ahí también lo comentaba Celia cuando leía el concepto de progresividad ahí lo que se señala es que los estados tienen que hacer utilizar el máximo número de recursos disponibles ¿verdad? para garantizar esa progresividad y se tiene que dar seguimiento o sea entonces ¿qué es lo que yo por lo menos creo que se debe ir haciendo? bueno pues análisis realmente de presupuestos y de compromisos de los estados darle seguimiento a realmente cuáles son los avances que se van haciendo en materia de agua y enseñamiento ¿no? porque efectivamente también se señala antes que la progresividad implica ir dando pasos ¿no? y que no haya regresividad como también se comentaba antes es decir que los pasos no sean para atrás pero además insisto el concepto de progresividad implica dar pasos hacia adelante o sea ni siquiera mantenerse en un estatus quo de la situación entonces eso es lo que yo creo que monitorear y dar seguimiento por parte de las organizaciones también internacionales organizaciones sociales ¿no? otra cuestión a ver en el último informe de perspectivas de Mediamente Mundial se hace una bueno se dan datos acerca de las perspectivas de cumplimiento de la meta del ODS 6 de las metas del ODS 6 de 2030 y se hace una reflexión acerca de que las metas digamos relacionadas con el acceso las 6.1 y 6.2 digamos que obviamente requieren una mayor intensidad tanto económica y financiera como a la hora de desarrollar políticas proyectos y demás pero hace una reflexión acerca de que el que todavía va a estar más lejos vuelto a alcanzar es la categoría que decíamos antes la meta relacionada con calidad la meta relacionada con actualidad que no olvidemos que la calidad es también una de las categorías del derecho humano en agua y saneamiento con lo cual ¿cómo valoráis un poco? ¿cuál es vuestra valoración al respecto? porque de hecho en los últimos años hemos escuchado cifras de la Organización Mundial de la Salud denunciando que casi 2.000 millones de personas veden agua contaminada con materia fecal y eso interacciona muy bien con otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la sostenibilidad ¿cómo valoráis esta cuestión? o sea en materia de calidad yo aprovecho que preguntas esto para introducir una cosa que quería decir hay un reto que está con esto relacionado que es la necesidad de definir indicadores fiables porque si no todo lo que hemos estado hablando de monitoreo pero no solo eso sino identificar el avance o desarrollo de las inequidades urbano-rural inequidades asociadas a la pobreza no va a ser posible tampoco va a ser posible el seguimiento de los distintos criterios y principios asociados al derecho yo creo que ese es un reto que tiene el sistema de naciones unidas y ahí Jorge ¿qué ves tú? o sea en cuestión de sistemas de seguimiento de monitoreo de los avances yo creo que es el es el es un es muy difícil o sea nosotros lo que estamos viendo es que que lograr tener un marco de indicadores para la agenda para España es un proceso que no va a ser corto y que hay que trabajarlo mucho ¿por qué digo esto? porque si te acercas a los indicadores de la agenda Naciones Unidas tiene sus indicadores Europa saca sus indicadores o tienes diferentes instituciones que hacen sus análisis con sus indicadores bueno hay un gran despliegue pero falta yo creo que estoy con Gonzalo falta tener un solo macro mapa de indicadores que nos permita sobre todo medir procesos ¿no? porque yo creo que no es tanto si cumplimos en el 30 y medir sino si vamos bien si no vamos bien si hay que poner más esfuerzo aquí si hay que quitar esfuerzo de acá si hay que ver un poco cómo vamos alcanzando esos objetivos nosotros hemos trabajado como gobierno con el Instituto Nacional de Estadísticas hay una primera aproximación de 40 y pico indicadores oficiales ahora estamos en una fase con diferentes actores y con los diferentes ministerios que aporten desde sus indicadores a esos 40 para sumar e ir completando el cuadro pero es cierto que es un trabajo de ir poco a poco construyendo porque claro si esa construcción no la haces bien dentro de 5 o 10 años vas a tener un susto ¿no? estamos en ese proceso yo creo que es yo creo que es clave además no lo había dicho y yo creo que Gonzalo tampoco y por eso ha buscado el hueco ¿no? de cómo medimos ¿no? porque hablamos mucho y hacemos mucho pero mañana se nos ha olvidado ¿no? y dónde están los resultados el impacto y dónde está la evaluación ¿no? de si lo estamos haciendo bien o mal porque ahí María del Mar en dos minutos también en Longagua tenemos una experiencia bueno en Nicaragua por ejemplo de bueno pues de un ejercicio de medir realmente cuál es la situación real ¿no? de la población en relación con el agua de saneamiento nos hemos encontrado que muchas veces estos sistemas de indicadores no reflejan la realidad entonces ¿cuál es tu perspectiva o sea cuál es tu reflexión al respecto? ¿cómo evitamos eso? Sí yo creo que si realmente queremos dar ese peso a la ciudadanía en esa exigibilidad de los derechos o en ese control esa supervisión de que los estados están cumpliendo están de forma progresiva avanzando a sus cumplimientos es importantísimo tener esa información esa información accesible para que cualquiera la pueda analizar y pueda hacer ese control ¿no? y sobre todo que esa información esté desagregada ¿no? si los datos que obtenemos son agregados y no sean generales no vamos a poder identificar dónde están dándose las desigualdades las iniquidades ¿no? entonces puede estar ocurriendo que vamos hacia adelante pero estamos aumentando las brechas de iniquidad y no somos capaces de generar una sociedad más inclusiva y más igualitaria que es uno de los pilares del derecho por un lado y de la agenda por el otro entonces más información invertir en información invertir en sistemas de información que esos sistemas de información sean accesibles que la ciudadanía tenga acceso a esa información y en cuanto más desagregada más potente solo falta 30 segundos para responder tu pregunta la pregunta de calidad eso hay un contexto de incertidumbre que necesariamente es el cambio climático la calidad está relacionada con la la forma con la las dinámicas de los recursos como se presentan etc y como se contamina y como se depura etc primero indicadores para poder saber cuál es la situación real y segundo la incertidumbre del cambio climático estamos hablando de 2030 el cambio climático ya estamos experimentando y hay una modificación sustancial en cuanto a las dinámicas de los recursos hídricos entonces eso es un tema que frente a todo el contexto de incertidumbre que estamos hablando esto se ve incide con una potencia mayor el tema del cambio climático muy bien bueno pues yo creo que vamos a ir cerrando simplemente agradeceros a todas y a todos vuestras reflexiones el haber podido compartir un poco vuestra experiencia y vuestra visión para intentar aclarar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos a la web de saneamiento cuál es un poco el encaje en el marco de la agenda y cuáles son los pasos que tenemos que seguir trabajando para avanzar esa garantía de los derechos agradecer a todas las personas que han estado conectadas a las personas que han compartido sus preguntas decir también que esta sesión ha quedado grabada la vamos a compartir a través de la página web de ONGAUA a todas las personas si os habéis inscrito en el webinar os vamos a hacer llegar el enlace para que podáis volver a visualizarlo y de nuevo muchas gracias a todas las personas en la mesa por compartir vuestra visión y bueno yo creo que esto es un paso más porque lo que denota todas las cosas que han salido y todos los cruces y reflexiones que han salido es que hay mucho y mucho que seguir hablando mucho que seguir discutiendo para avanzar hacia esa realización de los derechos a la web de saneamiento para hacerlo realidad y para poner en el centro a las personas más vulnerables para que no queden atrás lo he dicho muchas gracias a todas muchas gracias Alberto gracias